En su música, el flamenco y el R.I.B. se llevan de la mano. Según la propia artista, su pretensión era crear un estilo propio, y este se ve influido por distintas corrientes que van desde el soul, el pop, el jazz, el hip-hop o incluso sonidos étnicos africanos e indios. En una entrevista realizada a la cantante donde se le preguntó cómo definiría su música, Estrella escogió el calificativo de flamenco black, en clara alusión al flamenco más tradicional y a la música negra más nueva.